y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rumo dolorosa bienvenidos a otro canal bienvenidos al canal de marvel última tía alianza 3 en el día que continuamos con el reto compañeros he tardado un poquito primero porque no he jugado casi y segundo porque ayer me puse a jugar y dije tengo que grabarlo de regreto voy a subir un poco los niveles de los personajes porque los tenía a nivel 20 igual se me ha ido un poco de las manos vale como veis la misión es de nivel 72 62 disculpar y cristal lo tenemos a 74 74 julk al 100 y mariposa mental al 76 pero ojo vale no es sólo eso tengo todos estos cubos que los tengo reservados para para cíclope y para coloso vale o sea que no les voy a gastar ni un solo de estos que más compañeros aparte de mejorado también el laboratorio he hecho un montón de cosas en un solo día sabes la verdad es que una verdad pasada vale mejorado la alianza y vais a ver qué he completado o sea ya tengo completas esta de aquí de la izquierda esta roja y también tengo completa esta naranja vale ahora me he puesto pues para ir con un poquito en orden con esta morada por el medio porque los francamente de las tres que me quedan es la que más me llama la atención vale pero tampoco penséis que las tres que me quedan sean la divina papaya pero bueno vamos al lío tío ya os explicaré cómo que he farmeado y que todo eso porque la verdad es que encontró muchas cosas interesantes vale nos saltamos todas las conversaciones y vamos a lo que es el meollo sabes vale sinceramente me gustaría recuperar los personajes que tengo muertos que actualmente es lo vez no lo vendo loki lo vendo loki tanos motorista fantasma y magneto vale o sea que la condición ya sabéis que tengo que completarlo sin morir sin que ningún personaje muera aunque viendo lo que tarda en farmearlos en no me preocupa porque así pruebo más personajes pero a lo mejor yo que sé pues tener a tanos o a magneto me agradaría a ver también os digo que este esta build que me habéis hecho no es tan mala como la anterior es bastante bastante mejor pero vamos es que a poco el punto de control vale hay que hablar con visión venga va que si no me des la baliza que ya nos hemos pasado la historia compañeros varios ya digo me gusta la verdad es que a ver no es una alianza ultra tocha no es la mejor del mundo pero tampoco es tan mala como la anterior es que la anterior era pésima es que no teníamos combinación casi ninguna ostras tú pero si es esta parte niño ahora mismo de mi equipo obviamente el mejor que tengo es hull es que mira tío es que ahora es otra cosa es que vale y este de aquí como va no vas a cambiar el suelo madre mía la que te ha caído niño si si que te levantas dice nada nada tú tranquilo tú tú levantate sin prisa que está ahí hull por ahí repartiendo mampurros venga todos a la mierda hizo a raro son bastante divertidos estos personajes no había probado a muchos de ellos porque quizá no lo había probado ni a si lo que mariposa mental compañeros me cuesta un montón llamarla mariposa mental o sea para todos los que estéis acostumbrados a mariposa mental se me escapa el nombre de si lo que vale porque es como siempre la he conocido yo como si lo que por lo tanto me vais a perdonar porque sabéis que aparte es que soy defensor de la lengua hispano hablante que se me escape de vez en cuando llamarla sylock vale aquí tenemos esto de aquí por cierto cristal vuela cristal vuela vale que maja ella cristal que sepáis wow mira esto wow esta va a ser muy buena también compañeros que sepáis que cristal pinta de que sea el modelo que copien para para jim grey vale sabéis que hay un dlc de x-men y tiene toda la pinta de que va a ser una copia de cristal me parece mal no me parece correcto mientras van sacando cosas me da igual aunque sea copia pega si que es cierto que a lo mejor voy un poco flojo de energía con con cristal me gustaría bastante más pero vale compañeros no lo tengo ahora mismo para alevear vale para conseguir los máximos personajes a nivel 100 por cierto todo esto de aquí todo esto de aquí para que es para esto vale a ver vez de poder mojón gordo aquí no hay nada aquí no hay nada y por ahí parece que tampoco hay nada así que abajo a continuar compañeros tengo que hacer un recorrido o en normal o en o sea o en normal o sea normal y en difícil pero buscando los cofres porque mucha gente me lo habéis pedido el tema de los cofres y es que no me sé dónde están todos vale sí que me han dicho una zona que es más complicado de encontrarlos que a lo mejor empezaría por ahí sabes lo que pasa es que como también se nos van a venir un montón de modos de juego el mes que viene cuando salga el parche del lc está ultra fácil estás a hacer de derrotarlos a todos vale vamos un poco con xiloc madre mía la que me están dando de isos naranjas y amarillos por aquí había algo aquí es el típico sitio donde pondría algo pero ellos no ellos no son de este palo vale por aquí no hay nada sí que a lo mejor me haría falta uno un poco más de casteo ¿sabes? o sea el xiloc es muy muy del mismo rollo de jugar que beno que tiene algún ataque a distancia tiene algo en área bueno la verdad es que casi todos tienen algo en área de algo a distancia y algo que tal excepto capitán américa y dar débil de momento que yo sepa que tienen alguna cosa de de bufo lo que pasa es que este capitán américa tal cual me lo han sacado no penséis que me atrae mucho lo estoy subiendo ahora porque quiero hacer ese ataque es brutal mira, 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 mira mira, 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 mira como le han caído los daños ahí madre mía madre mía que rico las habidas tetas de novicia a ver por aquí nada por aquí y por aquí confirmamos que nada nada mira, 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 mira hacemos un grupito es que tiene muy buen área además y aparte que tiene esa combinación del ataque si le haces el otro ¿sabes? sí que a lo mejor me faltaría por ejemplo a Psylocke todo lo que le falta lo que tiene me explicaré cristal, ¿vale? que es el tema que tiene bastante buena ruptura de defensa a la hora de desestabilizar a un enemigo y salgo que eso no lo tiene por eso se complementan bastante bien mira, aquí sí que hay algo en esta puerta con este no puedo con este no puedo con este puedo vale, perfecto madre mía metí unas tortas Hull mira, vamos a poner a Hull que hace muchísimo que no lo usaba bueno, desde ayer que lo estaba alegrando pero Hull mete unas peñas compañero pero como panes algo está malo en la facultad de entrenamiento ala dios ¿sabes cuánto odio esta parte del juego? mucho lo odio casi más que los tirapedos fíjate fatality vaya, hombre hemos tenido mala suerte este ataque es un poco a suerte si enganchas al enemigo a ese enemigo le haces mucho daño pero si no le enganchas metes una torta en área pero de esta aquí dices tú madre mía si es que le ha tenido que doler tres generaciones vale, level up subiendo en el 75 apaño esto estoy viendo el cofre desde aquí no sé si había otro atrás decirme si queréis compañeros que busque los cofres o que no, ¿vale? ah no, aquí no era era en la otra sala era en la otra sala donde estaba el cofre pero bueno estábamos con Scylock decirme si queréis que busque los cofres o no lo que pasa es que caro son más o menos los mismos pero salen no sé si me parece que salen más en definitivo que en que en esto que en no me sale ahora que en las distintas modalidades ¿vale? cada dificultad tiene unos cofres por eso os digo que por ejemplo fácil y normal que comparte cofres pero luego difícil y definitivo tiene cofres totalmente distintos ¿vale? a ver si en un momento como le metas el combo completo de ese ataque y es que algo que tampoco que poco hablamos es la velocidad de ataque la velocidad de ataque importa mucho a la hora del DPS del daño por segundo y Scylock tiene muy muy buen DPS la verdad es que sabéis lo que os ha sido buena sustituta de de lobezno ¿sabes? porque yo creo que el DPS anda por un estilo madre mía madre mía ahora que le está cayendo vamos vale está un pelín concentrado ahí estamos no usaba el ataque fuerte porque tampoco lo he visto yo necesario ¿sabes? vale apañamos esto si me noté para pillarlo he ido por ahí clean y vamos a jugar un poquito con Venom 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 para que tengamos ahí la variedad ¿sabes? o sea tenemos un equipazo compañeros hay que aprovecharlo hay que aprovechar cada miembro del equipo vale por aquí no hay nada por aquí había algo aquí había algo me parece ¿no? mira aquí por ejemplo en otras dificultades hay algo en ese cofre en ese chisme hay un cofre y aquí no lo hay pues yo casi francamente no sé si cuando se ha apagado la fase si acabo la fase sin morir revivir alguno o probar algún otro nuevo ¿sabes? porque sinceramente tampoco se tarda tanto en subirlos a 70 claro si manejas si usáis la guía que os hice el otro día si lo subís a 70 tampoco se tarda tantísimo en subir hasta el 70 y de hecho hasta el hasta el 100 Hulk no me tardo tanto proporcionalmente me queda esta mierda es que en serio odio profundamente este cacho ojalá te dejara volar tirar para arriba y que le den por saco a toda la mierda del este porque mira primero que te hace un rollback ahí cuando haces la misión esta mira a veces este tiene mucho daño con habilidades pero no tiene mucho DPS ¡ay señor! ah esto está abierto por aquí por aquí casa ¿dónde es? ¿dónde es? niño por fin ah espérate que este no es bueno no es así es que me he quedado sin maná vale vamos 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 al espadente por cierto ¿ya puedo coger el cofre este de aquí? ¿sí? porque me parece que ¡ojo! vale vale pues ahora es que es que en serio mira hasta donde te hacen retroceder es que me parece como poco ridículo vale vale uno menos vale cambiamos a pull ojo ojo ese azul a más que puede ser otro de experiencia los azules a más pueden ser de experiencia igual que los blancos o sea que ojito con esos porque son ultra importantes pero lo que es ultra importante ultra importante compañeros queen jet cabina de mando tengo me muero de ganas compañeros de que salgan ya cíclope y coloso lo activamos lo activamos lo activamos activados vale lo que no sé si querréis vale que me estoy pensando yo ahora es si queréis ver los isos que voy y que he desbloqueado en esta misión a lo mejor así que sería interesante lo que pasa es que claro muchos de ellos son random vale a no ser que vengan en cofres muchos muchos de ellos son totalmente random es decir al azar por lo tanto por mucho que os lo enseñe yo el cofre o sea que les enseñe el iso si no me lo han dado en cofre mojón gordo ¿sabes? ahora ven aquí ultrón ultrón sigma por cierto no ultrón sigma no ultrón ultimate me vas a tirar esto luego de primeras porque me va a dar tiempo a cargarlo dos veces y le quitamos la primera barra casi del tiro ah pues no venga aquí aquí vas a empezar a pillar de los lindos de los lindos compañeros y tengo a los compañeros más mongolos del planeta están viendo que hay daño porque tú me vas a tirar mi me vas a tirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Medrema en nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No Ah, tío, y cristal también No estoy atento para nada en esta misión, tío No, no salta Bueno, lo de la otra vez Equipo nuevo, compañeros Tío, al final de la misión, la cago, venga, hombre No puede ser, macho Se puede tener más mala suerte Cago en todo, tío Jo, vale, es que Ah, que mal me sienta ¿Quién mal me sienta? Lo estábamos haciendo tan bien, tío Y a última hora, ala, a cagarla, macho Vale, tenemos que subir por aquí Bueno, solo espero que Hurt no pille, ¿sabes? Pues ahora mismo es mi gran esperanza A ver, Hulk está al 100 ¿Sabéis por qué me los han matado tan bien? Le tengo los isos de LVR En vez de los isos que deberían de llevar propios, ¿vale? Que ese error me ha llevado a estampar todo el equipo Por lo tanto, tenéis que botar Tres personajes nuevos Menos Hulk, de momento, ¿vale? Ah, tío ¡Qué mal! De hecho, vamos, voy a salvar a Hulk Hulk es más complicado que pierda Porque como su ataque extremo Le regenera toda la salud Es mucho más complicado Morirlo Y aparte, claro, como lo tenía ya al 100 No lleva nada de Lleva las isos propias suyas, ¿sabes? ¡Joder, tío! ¡Qué mal me sienta, tronco! Me están tomando mal, mal, ¿eh? No, también está bien que Hulk sobreviva Porque así probablemente en el siguiente video Ya le veremos con el traje de Planeta Hulk Siempre y cuando no me lo estampen, ¿sabes? Es que no me va a jugar nada, mira Toma por saco alianza extrema Y todos estos a la mierda No, 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 no No podríamos ser capaz de dañárselo físicamente Pero podemos disruptar el signo de control de Ultron Weapons ajustadas para targetar el programa de core de Ultron Vale, vamos a pegar a... A Ultimo Venga, va Te lo llevas todo en la boquita Madre, qué rico Mira, papi Ay, qué rico Ay, qué rico Cuando te lo dan todo en la boca Vale Un iso azul de mierda Pero bueno, para subir alguno me vale Me ahogo yo solo Tenéis que daros cuenta que los isos Os merece la pena Ir cogiéndolos todos Y en vez de destruirlos Ir evolucionando los pequeños Para luego los grandes también los puedas ir evolucionando Los más interesantes Y ahora mismo los que me parecen más interesantes Son los de leveleo Obviamente hasta que no los tengas Todos los personajes están bien Cualquier iso de experiencia Esta Que te cagas Obviamente Ojo, ojo Me han quitado toda esa vida y no me la voy a jugar Meto la ulti y fijaros como recupera Jules toda la salud Ahí está A pastar Puedo usar un poco de ayuda, pequeños amigos ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Cállate! 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 Vale... ¡No, no, no, no! ¡Cambiamos a mariposa mental! ¡Eh, y el team me la llamamos mariposa mental! Vale, ulti para recargar a Hulk Y no estamparlo Porque ya bastante has recibido el pobre Bueno, mira, ya me parecía esto de salud Vale, para casa Y Aquí creo que le doy a los Dos a la vez, ¿no? Bueno, es que yo creo que Eso, que me daba igual ahora mismo Pegar a A los chiquitines esos, porque ya estaba En la mierda Javar macho Me sienta muy mal Vamos a ver donde es la siguiente pantalla ¿Dónde es la siguiente Wakanda? Me parece ya, ¿no? Ah, no, mira El Instituto de Xavier Pues nos viene perfecto Además, mira, porque salen los personajes nuevos Así que, a ver Os voy a dar dos opciones Opción uno Que tarde menos en grabarlo Y Y que lo veáis Antes de que salgan los personajes nuevos O que pongáis como dos personajes A los dos personajes nuevos ¿Sabes? A Colosso y a Cíclope Ya que estamos en En el Instituto de Xavier Estaría guay jugar con Colosso y con Cíclope ¿Sabes? O sea, vosotros Lo que vosotros valoréis Sabéis que esta serie es vuestra Y compañeros Os río aquí Para respetaros todas vuestras decisiones Compañeros Pero sí que A ver Es una currada que flipas Que el primer día Lo suba hasta el 70 y pico Para poder hacer esta misión ¿Vale? También os lo digo Que es una currada De narices Sí que es cierto Que creo que he cogido Bastantes Cubitos ¿Sabes? Ya tengo 20 26 24 Me faltarían XXL Pero que estos Podría conseguir 30 Muy fácil Porque lo tengo en misiones secundarias A puntito de caramelo Pero bueno Ponedme en los comentarios ¿Qué queréis? Si Tenemos que cambiar a Mariposa Mental A Cristal y a Venom ¿Vale? Hulk ha sobrevivido al final Así que Tres personajes Para el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Si no es así No dudéis en dar De ahí arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros A nuestros suscriptos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy 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 guay Que digáis Tienes que ver este vídeo Si por cierto Digo muy muy guay No muy gay Si es gay y guay Tú mismo Dos en uno Agur verur